Pero ahí está, el protagonista de esta tarde, alguien que todos se preguntan quién es... ...quién se incorporará a esta temporada ultra. Ellos ahora van diciendo varios nombres. ¿Quién será el gladiador que se encuentra detrás de nosotros? Eso lo vamos a saber esta tarde. El gladiador que se incorpora con vida a la banca del equipo amarillo es... Luego de la pausa, los abrimos y ya retornamos. Ricky, hemos observado muy atentamente a cada gladiador, pero lo más notorio es lo impaciente que está por saber quién es esa persona. Sí, la verdad creo que todos estamos así, impacientes, porque queremos ver si va a aportar equipo o va a ser una carga más, solo por eso. ¿Solo por eso? Sí, solo por eso. ¿Quiere ver, quiere saber quién es? Los otros están un poco tranquilos, pero el nivel de usted es más alto. Sí, la verdad que estoy ansioso, no te voy a negar. La verdad quiero que entre competidores fuertes para poder reforzar el equipo. O quizás tiene un poco de miedo. No, no tengo miedo, ansiedad tal vez. Y quiero que se cumpla mi deseo. Quiero que entre un competidor fuerte. Y quiero que entre un competidor fuerte. ¡Muchas gracias, señor! ¡Eh! ¡Es eso! ¡Vamos! ¡Porque le damos la bienvenida a... ¡KRONI! 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 Gracias por ver el video. 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 Si le dicen Kevin, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Escucha, no sé, una persona que es, fue a mí que se equivocó del programa, fue a mí que se equivocó del programa.